A esta hora voy a recibir a Carlos Alberto Fernández, Coordinador Juvenil Nacional de Vente Venezuela y también voy a recibir a Norlimar Miranda Guerra, estudiante de Comunicación Social de la ULA y Coordinadora de Juventudes de Encuentro Ciudadano. ¿Cómo están ambos? Gracias por aceptar. Carla, ¿qué tal? Un placer. Un milagro que tenga en internet, porque tres diputados de la Asamblea Nacional nos iban a acompañar y no pudieron porque se les fue la luz, no tienen electricidad. Entonces voy a empezar por allí, Norlimar. Cuando tú escuchas que el país está cambiando, ni siquiera que Venezuela se arregló, porque yo creo que ya esta exageración nadie se la traga, pero digamos que el país está comenzando a cambiar, ¿tú qué respondes? Tú, quien vives allí, tú estás viviéndolo en carne propia. ¿Venezuela está cambiando, Norlimar? Bueno, Carla, la verdad es que si los cambios están, están para negativo, porque hoy en día son cada vez más las horas que pasamos sin luz, son cada vez menos las oportunidades que tenemos de ser curados en los hospitales, de ser asistidos, son cada vez menos las oportunidades que tenemos de andar en nuestros vehículos de forma libre, porque no tenemos combustible, por lo menos que es el caso de las regiones de Tujillo, específicamente, donde una cola por gasolina te puede durar dos, tres días, y pagándola al precio internacional. O sea, entonces, acceder a estos servicios básicos se está volviendo cada vez más difícil. Ese sería, creo yo, el cambio que se puede ver hoy en día en Venezuela, porque aunque para muchos, y no voy a negar que sí existe ese país, no diría que premium, pero sí ese país de posibilidades, ese país donde se puede ir a conciertos, ese país donde se puede comprar en bodegones, la realidad de la mayoría de los venezolanos es totalmente diferente a eso. Fue con Carlos, porque hablaba estos días con unas seguidoras y me decía, Carla, pero respeta a quienes estamos en Venezuela y vemos que sí hay cambio, que no todos somos unos enchufados, no todos los empresarios tienen dinero mal habido, y eso es verdad, hay una clase media allí que sigue apostándole al país, hay muchos venezolanos, como ustedes dos, que no tienen conexiones con el régimen y también tienen derecho a progresar y quizás han encontrado algunas oportunidades. En eso estamos de acuerdo, e incluso la crítica no es para quienes sacan provecho o tienen ese privilegio de poder acceder a estos privilegios, o a esta Venezuela premium, como bien la llama Norlimar, pero el punto está en que pareciera que quienes quieren solo hablar de este pequeño porcentaje del país, quieren meter debajo de la alfombra, engavetar los crímenes de lesa humanidad y la naturaleza de Maduro que sigue siendo, sigue estando intacta, ¿o no, Carlos? Totalmente, Carla, y gracias por el espacio. Y yo quiero recalcar muchísimo esto, porque me parece que es una narrativa muy injusta para los venezolanos, los que estamos acá dentro en este momento, porque un país que se arregló, Carla, no se le va la luz todos los días, un país que se arregló, los venezolanos no huyen de acá, porque siguen huyendo todos los días, son todos los días que escuchamos historias, historias que no solo son historias, que no son cifras, son personas, son familias que se destruyen, son familias que se rompen por este mismo sistema criminal que los obliga a huir de Venezuela. Unos conciertos aquí en Caracas, ¿por qué no lo hacen? En Mérida, porque tienen 13 horas sin luz, ¿por qué los conciertos lo hacen aquí en Caracas? Porque tienen esta burbuja que quieren encerrar a Caracas, pero los demás estados del país están sumidos en la desgracia, en la oscuridad, y lo vi en Orlimar, pero también lo viví yo, hace menos de una semana que estuve en Mérida, donde pasamos más de 12 horas sin luz, mira, yo hablaba con mis compañeros en Mérida, y me decían, nos acostamos sin luz y nos despertamos sin luz, y así vamos, son 12, 13, 14, 15 horas sin luz, entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Seguimos diciendo realmente que este país se arregló? ¿Seguimos realmente en esa narrativa injusta para con los venezolanos que este país está supuestamente superándose, porque pintaron dos calles o porque alumbraron una avenida? Pero es que, Carlos, esa narrativa es de venezolanos dentro del país. Claro, porque les conviene, Carla, porque no les conviene hablar de los hospitales, porque no les conviene hablar de las universidades paradas, porque no hablan de que este país tiene casi tres años con las escuelas y universidades paralizadas, ¿dónde están esos jóvenes que son el futuro del país que no están viendo clases? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de los hospitales? ¿Por qué no hablan de la gente que está comiendo de la calle? ¿Por qué no hablan de los venezolanos que están huyendo del país? ¿Por qué no hablan de ellos? Porque les estorba, Carla, les estorba para su concierto, les estorba para su crecimiento supuestamente económico y obviamente eso es injusto para con nosotros que realmente estamos viviendo la realidad, que lo estamos viendo, que lo estamos palpando, que estamos viendo jóvenes que como nosotros no se pueden formar, que no pueden ir a la universidad y quieren formarse, no pueden porque las universidades están cerradas, porque las universidades están cayendo encima. Pasa con la Universidad de Oriente, la Universidad de los Andes, se están viendo abajo porque no hay presupuesto, pero hay presupuesto para pintar una cera o para hacer lo que están haciendo ahorita Semana Santa en vez de crear realmente, porque esto es un país creyente de fe. Entonces, ¿qué hacen? Una rumba, hacen una fiesta en todos los estados, en donde pueden, alumbran y hacen conciertos y esa es la Venezuela que quieren. Y esa es la Venezuela que nosotros no apostamos, apostamos porque sí, obviamente apostamos y creemos en la diversión que podamos tener. Pero una vez salgamos de este régimen, me encantaría estar viviendo plenamente mi juventud, Carla, me encantaría estar en un concierto, pero estoy viviendo bajo un sistema criminal, Carla. Yo no puedo dar a la espalda todo lo que estoy viviendo porque es que es un concierto porque me alumbraron la calle. Yo en Caracas tengo luz, pero yo no puedo ser injusto decir que mi país está mejorando cuando yo tengo hermanos, tengo amigos, compañeros de lucha que tienen 15 y 14 horas sin luz. Es injusto a nosotros, desde aquí hay que hará que replicar esa narrativa. Es que no tengo más nada que agregar en este bloque. Voy a regresar con las conclusiones de ambos. Norlimar Trujillo, coordinadora de Juventud desde Encuentro Ciudadanos y Carlos Alberto Fernández, coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela. La juventud siempre tan elocuente, tan clara. Uno se queda callado solamente admirando estos discursos. Regreso en unos segundos, en breve. ¡Gracias!